A decir del concejal licenciado Víctor Samaniego, la acción de protección que se planteó por parte de los concejales de país fue acompañada debidamente con los fundamentos y los argumentos que se expuso en la primera parte de la audiencia efectuada este martes. Se presentó un muestreo de las personas que han venido acá a reclamar que el cobro es excesivo del impuesto predial. Vale recalcar a la ciudadanía que nosotros no nos oponemos al cobro del impuesto predial porque así está en el cotada, así está en la ley que todos los ciudadanos tenemos que aportar con nuestros pagos de los impuestos. Se aclara que en la acción de protección no se está hablando de temas económicos, solamente se pide un pronunciamiento constitucional. Nosotros no estamos allí en el acto de protección que estamos presentando, no hablamos de devolución, sino que eso luego tendrá que resolverse si la sentencia es favorable dentro del cabildo. En la audiencia que se retomará a las 15 horas de este jueves 14 de julio se espera una respuesta favorable por parte del juez. En el caso de que sea favorable, lo que tendrá que hacerse es a lo mejor en los casos, no estamos hablando que en el 100% el cálculo estuvo mal hecho, pero sí en un alto porcentaje. Allí tendrá pues que emitirse títulos de crédito para canjear con algunos otros pagos, como por ejemplo consumo de agua potable o para el predio. En torno a los cuestionamientos emitidos desde el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, por su supuesta falta de lealtad, señala no han sido reconvenidos por la dirigencia nacional de su movimiento. ¿No les daba la atención? En ningún momento, más bien lo que se nos manifestó que tenemos todo el apoyo a nivel nacional, tanto por la secretaria ejecutiva de la compañera Doris Solís, como de la compañera Paola, y de todos quienes hacen dirigencia a nivel nacional, que hay el respaldo a los tres compañeros concejales de Movimiento País. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.